Hola dibujantes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Feliz Navidad, feliz Navidad a todos. Mirad, mirad lo que me regaló Papá Noel. Es un cartel, es un cartel de agradecimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Y fijaos, llevo, llevo la misma ropa que en diciembre de 2010. O sea que ya hace muchísimos años. Imaginaos, en este vídeo voy a explicar cómo crear, cómo crear un personaje de cómics. Así que, ¡comencemos! Para crear un personaje, hay que seguir tres pasos, que son sus adjetivos, su físico y su profesión. Sus adjetivos, cómo es la personalidad de tu personaje. O sea, si es tímido, si es divertido, serio, cabreado, hablador, etc. Su físico. Eso quiere decir que si es fuerte, gordo, delgado, pequeño, alto, etc. Y, finalmente, por último, su profesión. ¿Cuál es el empleo de tu personaje? ¿De qué trabaja? ¿Cómo se gana la vida? Y cuando ya sabes cómo es tu personaje, toca diseñarlo. Diseñarlo tantas veces hasta que te convenza del todo. Y eso es todo. Bueno, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Y que os haya ayudado, aunque sea un poquito. Si es así, como siempre, dadle a like, comentad y suscribiros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!